Es un espacio pionero para investigar y avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas con esquilosis múltiple a través de la rehabilitación y de la tecnología. Es pionero, entre otras cosas, por el diseño del concepto, pero porque también en este espacio hemos desarrollado y hemos puesto en marcha los primeros videojuegos, serios games, para la rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas como la esquilosis múltiple, que después es un producto que se está expandiendo por todo el mundo y que ahora se ha convertido en un estándar dentro de la rehabilitación. Es una herramienta más que utilizamos los fisioterapeutas o cualquier tipo de personal de rehabilitación para mejorar y lograr los objetivos que queremos en la rehabilitación. Antes de empezar a utilizar el MLabs hicimos un estudio con juegos serios para ver si realmente eran efectivos y si eran productivos utilizarlos. Y la verdad es que vimos claramente que creaban mayor motivación en los enfermos y mayor adherencia al tratamiento. La gente veía más porque era como, vamos a jugar y no tanto vamos a luchar contra esta enfermedad que la tengo que padecer todos los días y vengo a que me pongas en evidencia todas mis limitaciones. De esta manera es como, sí, estoy jugando, estoy trabajando, pero estoy luchando contra la máquina, no estoy luchando contra mi enfermedad. Pues ahí movilizo manos, piernas, en el que hago yo, el que he hecho, vamos. Manos, piernas, depende de color, va para un lado o va para otro y tengo que estar yo con los pies, con los brazos o pegarle la patada si viene otra cosa. Según salgo voy haciendo las cosas. Por lo menos voy moviendo todo. Desde el minuto cero, que empezamos en el 2012, fui yo, de hecho, la que empecé a hablar con Virtualware y no hay un juego serio sin terapeutas ni tampoco sin informáticos o gente que se dedique a diseñar juegos. Con lo cual es un trabajo común entre los informáticos y los diseñadores de los juegos junto con los terapeutas. Queremos ver a través de ese espacio qué otros mecanismos pueden afectar a la calidad de vida a través de la tecnología. Queremos testar tecnología que esté en la sociedad, queremos transferirla hacia la rehabilitación y hacia la calidad de vida de la esclerosis múltiple. Yo creo que eso es lo más innovador, no tanto la tecnología, que puede ser más o menos estándar, sino el tratar de convertir todo lo que está en la sociedad a hacerlo accesible a las personas.